¡Hey! ¿Qué pedo gente? Bienvenidos a un nuevo video Pero antes de comenzar Ya me resuelve Y también No olvides suscribirte a este canal El 91 o 92% de los que ven los videos no están suscritos Así que te invitaría a suscribirte a este canal Y si gustas activar la campanita Y pues por fin Hoy fui a comprar de nuevo otra cosa A de Detech Iba a pasar por ahí Y pues ya lo tengo Es el micrófono Game Factor MCG601 Gaming Entonces ya lo tengo Si no lo sabes Voy a comenzar a hacer streams en Facebook Aquí en esta página De todos modos aquí voy a dejar el link en la parte de abajo Para que vayas Sigues la página y próximamente me ayudas a compartir Los videos Pero en este video vamos a hacer el unboxing De este micrófono Muy chulo Es como para comenzar Para esto de los streams y todo esto Y primero estoy entramando con el audio de la cámara Y ahorita que hagamos el unboxing Lo voy a conectar a la computadora Para ver que tal se escucha Y todo esto Dice Tiene un filtro anti-pop Salta sensibilidad Tiene un pedestal Es USB Y es un micrófono cardio Este nada más se conecta a la USB No ocupas ninguna extensión ni nada Entonces Ahora vamos a hacer el unboxing Pero Ya no tengo mucho espacio Entonces voy a ver ahorita como le ingenio para hacerlo Como dirán los youtubers Este video no está patrocinado ni por The Detech Ni por Gamepad Y aquí tenemos este hermosísimo micrófono Vamos a verlo por aquí Vamos a verlo por acá Vamos a verlo por atrás Y vamos a pasar a quitar No se vean Aquí tengo las poderiosísimas tijeras Es un empaque pequeño Como pueden ver No es grande No es estorboso Uy Adiós garantía Uy ya está Ahí está Ahí está Abrimos Es una caja elegante Tio Gamefactor Solution Aquí con el logo Entonces este lo ponemos acá abajo Aquí vamos a encontrar El manual Así es como se vería Instrucciones de uso Bla, bla, bla Voltaje XD Pero vamos a lo importante Aquí tenemos la esponja Ahí está Guau, guau, guau Guau Incluso Me llegó un olor chido Tenemos el filtro anti-pop Para que esos ruidos molestos de Aire o Otras cosas no molesten No llegan al micrófono Y estos los Aquí Lo importante El micrófono Y aquí ya no vamos a encontrar Nada Esto ahorita También lo vamos a ver acá Y como os dijo El unboxing Que es un poco pesado Para evitar que se caiga Y aquí está el tripie Este nada más Lo conectas Los pones así A ver Hasta donde llegan Acá Ahí está Bueno y esto sería cuestión De que tú lo acomodes Aquí va el del filtro anti-pop Y lo importante El micrófono Viene con su cable Y donde está el logotipo De Game Factor Es donde va a llegar La voz Y como les digo Aquí viene con su Para vibraciones Para evitar las vibraciones También Y pues Vamos a conectarlo Para hacer Pruebas Y ya lo tengo que conectar Es un cable Pues Bastantemente largo Aproximadamente Unos dos metros Y así es como se ve Este micrófono Aquí tiene su tripie Incluso se lo puedes quitar Y si quieres poner una base De esas que es una Que va aquí al mueble Ya que se lo puedes poner Pero ese es un cargo extra Y ahora lo que me voy a dedicar Es a grabar captura de pantalla Voy a abrir la página De este techo Y yo creo que ahí Es cuando voy a hacer Las pruebas con este micrófono Para que vean la diferencia De este micrófono De la cámara A los de aquí Entonces Ustedes lo que ya no van a ver Aquí a partir Ya van a ver Lo hago la captura ahora Y que onda gente Pues este es el micrófono Gamefactor MCG601 Esta es la prueba Sin ningún tipo de filtro Ni con la espuma Entonces Que tal como se escucha Esta es mi voz Es una voz un poco ruesa Ahorita la estoy haciendo Ya un poco más así Para que se escuche Un poco más chingón Y aquí están En alguna venta Algunos micrófonos Pero este Ya se acabó Ya se agotó Entonces tendrán Que esperar Hasta que haya nuevo stock Ahora lo que acaba de pasar Es de que le acabo De poner la esponja Que tal como se escucha Ya con esa Ahorita estoy haciendo Mi voz así Estoy a una distancia De aproximadamente 15 centímetros A 20 Entonces espero que La voz se escuche Un poco bien Y ahora le voy a poner El filtro Se lo voy a poner aquí Nada más Espérame Ahora si ya tiene los dos El filtro antipop Entonces Que tal como se escucha Espero que Espero que bien Por ahí decía Que valía la pena Comprar este Hay varios micrófonos Aquí en DDT Pero este es uno De los más indicados Y baratos Que puedes comprar En esta página Hay otras páginas Como es Amazon Mercado Libre ETC Pero Siempre va a variar El precio Y el producto Aquí está Como les digo Está sin stock Pero tendrán Que esperarse Para poder comprar Este micrófono O Si son de aquí De Guadalajara Pueden ir a las sucursales Que aquí está La que está en el centro Y a donde yo voy Jardines del Bosque Y pues gente Ya como pudieron ver Aquí ya tiene El filtro antipop Y la esponja Ahí está Se ve bastante bonito Entonces yo creo Que lo voy a tener Que acomodar Para que No me distraiga Esto no va a ser el mueble Voy a estar contando Para comprar uno O mandar a los dos Porque si ven El micrófono es negro La pantalla es negra El gabinete es negro El teclado es negro El mouse es negro Entonces yo creo Que el mueble Va a ser también negro Y se va a ver Muy muy bonito Yo creo que voy a pintar La pared De un color negro Uno blanco O color gris A ver cual escoja De alguno de esos Pero no olvides suscribirte Y aquí abajo De la pantalla En la descripción Te dejo el link Donde comenzar ese stream Así que No olvides compartir Este video Y dejar tu like Nos vemos en el próximo video Subtitulado por Jnkoil